¿Qué tal, tíos? Soy Tom Holland. Bienvenidos al especial de Spider-Man Homecoming. Yo os llevaré entre bastidores y os pondré al día de todo lo que hay que saber de la nueva película de Spider-Man. ¿Y por qué os cuento todo esto? Os preguntaréis. Porque no se lo digáis a nadie, pero... Eres Spider-Man. ¿Qué va? ¡Para nada! ¡Es un disfraz! ¡Esto es...! ¡Estabas en el techo! Cuando me dieron el papel de Spider-Man, la pregunta que la mayoría de la gente me hacía era... ¿Tienes el teléfono de Iron Man? ¿Me lo pasas? Te llamaremos. ¿Tienen mi número? No, digo que te llamaremos a ti. Que alguien te llamará. Ah. ¿Vale? Pero la siguiente pregunta que más veces me han hecho es... ¿Qué hay del traje? Y bien, ¿qué hay del traje? Este es el traje que usaba para luchar contra el crimen antes de que Tony Stark le diera el traje en Capitán América Civil War. Vaya. ¿Ves algo con esto? Sí. Y estos son mis antiguos lanzatelarañas. Estos son cartuchos. Se sacan y se meten ahí. La gente que pasa grita ¡Spiderman! Y me ven a mí y piensan... ¡Ah! Ese no es el Spiderman que conocemos. Disculpen, lo siento, pero esto es súper secreto y no lo pueden filmar. ¿Seguridad? La idea de que el traje de Spiderman pudiera ser de tecnología Stark abría la puerta a un montón de cosas alucinantes. ¿Cómo me ha encontrado? ¿Me ha puesto un rastreador en el traje? Ah, te he puesto de todo, incluido este calefactor. Tiene telarañas táser, tiene rastreadores láser y localizadores araña. Hay incluso un pequeño dron araña. ¿Eso ha estado ahí todo el tiempo? Alucinante. Esta vez Spiderman está muy atareado haciendo malabares con los deberes. Tenemos examen de italiano. ¿De verdad crees que a los vengadores les importa ese examen? Sacando tiempo para amigos y familia. Peter, ¿pero qué es lo que te pasa? Y cómo no, cascando a los malos. Lo siento mucho, estoy muy ocupado. Pero no todos los malos han sido creados iguales y teníamos que pensar en algo potente. Hemos intentado ver el personaje del buitre como una especie de arquetipo en plan, ¿qué hace un buitre? Un buitre picotea y rebusca. Y en el universo Marvel, el buitre es un tío que revisa todas las batallas de los superhéroes y rebusca toda la tecnología avanzada, las armas alienígenas, todas las cosas exóticas que han quedado atrás cuando Iron Man, los Vengadores o quien sea se enfrentan a gente que pone en peligro el mundo. Yo siempre tiro hacia atrás desde lo que haría falta para hacer lo que él hace. ¿Por qué un traje con alas? ¿Por qué volar hasta cierta altura? ¿Necesitas un casco para cuando no hay oxígeno? ¿Por qué esto es real? ¿Por qué tendrías esto? Y como ya sabréis, al buitre lo interpreta ni más ni menos que Michael Keaton. Lo sé, Michael Keaton. Un maestro interpretando superhéroes con alas. Lo hace desde los años 80. Incluso lo nominaron a un Oscar. El mundo está cambiando. Es hora de que cambiemos nosotros. Me pareció un enfoque muy interesante de lo que consideraríamos un malo. Él corrompe las cosas para luchar contra lo que él ve como corrupción y cree que con motivo. El momento en el que Michael Keaton se puso la cazadora de aviador fue como un homenaje al buitre. Fue alucinante. Creo que era un papel genial para que lo hiciera Keaton y estoy completamente seguro de que no defraudará. Vale, si parece que nos divertimos es porque es verdad. La realidad es que yo estoy entusiasmado, pero no tenéis por qué fiaros de mí. Todo es cuestión de gustos. Escucha, Peter, olvídate del monstruo volador. Hay gente que se encarga de estas cosas. Ahora podré demostrar lo que valgo. No te metas conmigo, porque te mataré a ti y a todos tus seres queridos. Gracias por verlo y si os preguntan qué habéis estado haciendo, decidles que habéis estado con Spider-Man. ¡Bomba va! Ya he dicho bastante. No te pierdas el especial Spider-Man Homecoming en Disney Channel y Disney XD.